Es la compañera de un luchador, que es la mujer a la que se refería Marcelino Camacho cada vez que cuando le entrevistábamos, torcía la mirada y decía a mi compañera, Josefina, encantada. ¿La llaman usted Pepa, la llaman Josefa, la llaman Josefina? No, me llaman Josefina y no sé si es porque he vivido muchos años en Argelia, que era colonia francesa y allí me llamaban Josefine, que los españoles pues me llamaban Josefina, porque allí es que se hablaba muy mal el castellano y al francés se le añadía una A, pero Josefina caía muy bien. Josefina tiene una leyenda sobre ella y aparte es una mujer maravillosa como ustedes están viendo, tiene una leyenda que usted por lo visto es la responsable de todos los jerseys que ha llevado Marcelino Camacho con la cremallera en medio. Y sigo siendo la responsable de los jerseys y de los pantalones, que ahora se ha vuelto delicado, que si son cortos los morcillos, que si alargamelos... No me diga que se ha puesto delicado ahora. Sí, ahora, hace un 75 años, ya lo estaba viendo y le estaba haciendo. Bueno, ¿cuántos jerseys habrá hecho Josefina en su vida? Madre mía, muchísimos. Y es verdad que a los compañeros de Marcelino Camacho, a los presos, a los otros presos, también les hacía jerseys? También le he hecho algunos, sí. Qué barbaridad, también le he hecho algunos. Pues, los rochitos... El último jerseys que he hecho es para mi nieta y le he hecho una bailarina de ballet, que es una cerdita. ¿Recuerda algún jersey que hiciera usted a algún otro dirigente político, algún compañero de Marcelino? Bueno, quizás menos a dirigentes que a aquellos que había en la cárcel presos, que yo no sabía si eran dirigentes o no, sino un preso político. Compañero. Compañero. Josefina, ¿y usted ha sentido celos de la política en algún momento, en que Marcelino se dedicaba muchísimo más a la política que usted? No, hombre, no. Vosotros pensar que yo también soy militante del partido, y que aunque él ingresó muy pronto, yo tenía 16 años cuando ingresé en la Juventud de Socialistas Unificadas, y luego no tendría los 17 años cuando ingresé en el Partido Comunista. Lo que pasa es que yo he sido de estas, digamos, de las que llevaban las maletas con la propaganda. De base, militante de base. O sea, aquello de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Una frase un poquito molesta, ¿no? Sí, hay una mujer, una mujer y nada más. En fin, una compañera, como él dice, ¿no? Una compañera porque posiblemente haya sido, no sé, la verdad es que le ha ayudado muchísimo, eso es cierto, eso ni lo puede negar él ni yo ni nadie. Se casó usted en Tángel, en Álgel, en Orán. En Orán. Entonces, ¿se conocieron allí o cuándo se conocieron? Josefina, así que es el señor con el que usted tontea desde hace 45 años, se va a sentar con nosotros. Y de las compañeras, porque Marcelino Camacho habrá tenido compañeras en el partido, en el sindicato, ¿usted ha tenido alguna vez elillos de alguna? Yo no, no. Ni tengo, ni he tenido, ni tendré. Bueno, y ahora menos. Pero siempre, siempre, pues está en un buen ver y usted también está en un buen ver. Que él es más viejo, que yo tengo nueve años menos que él. Pero no me lo puedo creer, Marcelino, ¿es verdad que nunca le ha reprochado nada? ¿No le ha dicho nunca, hazme un poco más de caso? No, yo creo que ya hay veces que dicen, hombre, yo creo que ya debíais descansar un poco más. Pero no en el sentido ese de reprocharme lo que hago, sino en el sentido de considerar que es demasiado el esfuerzo, la tensión a la que puedo estar sometido a veces. Al contrario, yo creo que yo está contenta de que haga este trabajo. Y yo debo decir con toda honestidad que gracias a esa pareja, a esa compañía, a ese equilibrio de todo tipo, pues ya sabéis, el ser humano no solamente es alguien que lucha, alguien que sufre y alguien que se sacrifica. Los héroes, algunos dicen que también lloran. Yo generalmente no lloro, pero tengo necesidad de ese afecto normal que solamente una compañera al estilo de ella y como ella... Los héroes como usted también pueden enamorarse. Sí, 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 es que vieron esa pareja equilibrada en todos los órdenes. Y el amor se puede ser, amor por la pareja, amor por el sexo, por el equilibrio entre los sexos... Hombre, el sexo también está bien, digo yo. Sí, 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 también, no cabe duda. Y además... Bueno, que con lo de la cárcel, con perdón, no me quiero yo meter en esa cosa, pero es más difícil ser pareja, ¿no? Y amor por la justicia social, y amor por la libertad, yo creo que todo eso es lo que nos ha dado, y lo que ella me ha dado a mí, y algo que le he trasladado a ella. Y alguna vez alguna cosa es tenco y razón, hombre, que estás demasiado... José, aprovecha y pregúntale a ella, ¿correcto? Joséfina, ¿en qué momento ha pasado más miedo por la vida de Marcelino? Pues te voy a decir el día del proceso 1001. El día de 1973... Cuando murió Carrero Blanco. Bueno, nosotros allí se... El 20... 20 de noviembre. Ese día... 20, 21, 22. Ese día hacía 25 años que nos habíamos casado. De diciembre, exacto. Ese día hacía 25 años. Y allí hubo unas delegaciones de sindicalistas que eran canadienses, franceses, que hicieron una colecta y me regalaron dos anillos porque se enteraron que era el cumpleaños de... ¿Y pasó usted miedo? Pues pasé miedo, sí, porque allí se formó una cola... Conocéis Madrid, ¿sabéis dónde está el Palacio de Justicia? Pues se formó una cola que pillaba todo lo que era... Llegabas casi hasta lo que han hecho ahora ese edificio de Colón. Era muy larga. Y de pronto vimos que la policía venía cargando y había un abogado que se acercó a mí y me dijo han asesinado a Carrero Blanco. Y yo le dije, mira, cállate porque aquí se va a formar la de San Quintín. Va a haber un pánico terrible. Y me decía, bueno, cuando me entere. Pero cuando vimos que... Y luego que hubo unas bandas así que ni eran policía o no sé si lo eran, que nos amenazaban, nos amenazaban con pistolas de la bolsilla y nos decían que esto ha terminado y así. Y ese día pasé miedo. ¿Hubiera sido posible que Josefa hubiera sido la luchadora sindical y Marcelino hubiera estado fuera tejiendo los jerseys y siendo la compañera? Pues también podría haber sido. ¿Sí? Debería ser posible. ¿Qué diferencia puede haber entre una mujer y un hombre? Ninguna. Yo creo que en ese sentido ninguna. Yo creo que es que he tenido suerte porque a mí la policía me ha llevado muchísimas veces a gobernación. Y siempre, claro, siempre había el que yo les decía, yo lucho por la libertad de los presos políticos y en ella que está mi marido y mientras esté él voy a luchar. Y claro, por eso que me abrieron un proceso una vez que luego quedó solamente en papeles, ¿no? Porque el juez me dijo, bueno, ¿y de qué le acusa usted? Pero muchas veces me ha dicho la policía, ya la acogeremos a usted en algo que no puede hacer la defensa de su marido. Pero me dio la suerte de que no le acogieran. ¿Y cuál es el momento más feliz que han vivido los dos juntos? El más emocionante. El nacimiento de mis hijos, que coste. ¿Qué se llaman? Una se llama Genia y el otro Marcel. Genia, que es un hombre árabe, es un hombre ruso. Ruso, creo. No será la mujer de Lenin, una cosa de esas. Te contamos, es muy sencillo. Marcelino estuvo, cuando llegó Orán, estuvo trabajando con uno que era fotógrafo y era un rumano. Y tenía una hija que se llamaba Genia. Y nosotros le pusimos Genia en homenaje a él también. En el hijo, el hijo fue mejor. El hijo da el hijo y se va, claro, allí es al ayuntamiento donde que hay. Y ya de Genia tuvimos dificultad, porque no querían ponerle, porque no estaba en la lista. No había Santa Genia, no se veía qué nombre era. Y entonces queríamos ponerle Sergio, pero que fuera en español. Y ellos querían ponerle Sergio. Pero como también es un poco cabezota, pues dijo que ni hablar. Y al final, pues la chica que había allí dice, bueno, pues le vamos a poner su nombre. Y él dijo, bueno, pues mi nombre, porque ya para Genia tuvo una entrevista con el alcalde. O sea, que el hijo se llama Marcelino. ¿El nombre de quién? Y viene con el libro de familia y me cuenta y me dice, mira, que esto y lo otro. Y le hemos puesto mi nombre. Y ahora yo digo, pues hijo, no es tu nombre. Le habéis puesto Marcelo, porque Marcelo en francés es Marcelo. Y es tipo hacerle regalos de cumpleaños. Y eso le parecen costumbres burguesas que no practica. No, porque tengo que darle el dinero yo. Y álbum de fotos. ¿Usted le da el dinero? El administrador da el dinero. Aquí no hay. Pues de vez en cuando regálele algo, hombre. Sí, viene. Últimamente ha venido con seis rosas. Él.